Muy buenas noches, bienvenidos. Día importante el de hoy en el campus de los Jerónimos que ha acogido la investidura como doctor honoris causa de Manuel Lau, presidente de la Corporación Nortia. Han podido verlo ya, tanto en la primera como en la segunda edición de Noticias Región de Murcia de esta casa, pero por si no lo han hecho, recogemos en UCAN TV las imágenes y declaraciones que deja esta jornada en la sede de Guadalupe de la Universidad Católica de Murcia. Comenzamos. El arzobispo de Burgos, Monseñor Francisco Gilellín, ha presidido la Eucaristía con la que ha comenzado el acto de investidura como doctor honoris causa por la OCAM de don Manuel Lau, presidente de la Corporación Nortia. En el templo del monasterio de los Jerónimos ha tenido lugar la solemne misa, que durante la comunión ha contado con acompañamiento musical a cargo del cantante flamenco Pitingo, amigo personal de Manuel Lau. Está al frente de una de las empresas de opción más importantes a nivel mundial, la número uno en su sector de nuestro país, que solo en el último año generó más de 5.000 nuevos empleos. La Corporación Nortia nació hace 40 años gracias al espíritu emprendedor de Manuel Lau. Desde hoy, doctor honoris causa por la OCAM. La suya es una carrera profesional basada en el espíritu de sacrificio y la capacidad de esfuerzo y superación, una trayectoria que Manuel Lau ha repasado en su discurso de investidura, que ha comenzado agradeciendo con humildad la distinción que le otorga la OCAM. También ha reconocido el empresario la admiración que siente por la región de Murcia y por la institución que preside José Luis Mendoza y su espíritu emprendedor. Me parece de justicia añadir que es un claro ejemplo de espíritu de emprendedor el de don José Luis Mendoza Pérez y una referencia para muchos empresarios y docentes de todo el mundo. Él tuvo la visión de crear un centro educativo de fuertes valores católicos y humanos, la tenacidad de hacer crecer la institución hasta alcanzar cerca de los 18.000 alumnos con los que cuenta hoy día. Con don José Luis compartimos la obsesión de formar personas con absoluto espíritu emprendedor, capaces de convertirse el día de mañana en los mejores empresarios y cuya principal responsabilidad sea crear empleo y bienestar. En este sentido ha recordado Manuel Lau que es esencial para el desarrollo de proyectos, rodearse de buenos profesionales, apostar por nuevos mercados y no tener miedo a perder. No hay que tener miedo a perder porque así es como se aprende a ganar. El verdadero emprendedor es aquel que no desfallece ante los retos. Cuando mayor son estos, mayor debe ser nuestra cualidad para superarlos. Creo que fue Napoleón quien dijo, el verdadero triunfo no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. La importancia de la formación ha sido protagonista en la intervención del nuevo doctor honoris causa por la UCAM. Dice que hay que apostar por la formación de los emprendedores para que puedan desarrollar ideas y proyectos que generen innovación y proyección empresarial. Asegura que hay que unir estudios y realidad laboral. Las empresas tendrían que trabajar más eficazmente con las escuelas y universidades para dar forma al talento de futuro. No es una casualidad que países como Alemania y Austria, que tienen programas de enseñanza adaptados, se sitúen entre los países con más altísimo nivel de talentos, entre diferentes cargos empresariales. Y, por supuesto, necesitamos un cambio en el tipo de enseñanza. Clave es que, según Manuel Lau, deben marcar el futuro del tejido empresarial y del ámbito académico. Todo sin olvidar la responsabilidad social corporativa y la acción social de instituciones y compañías, que han de lograr que su actividad contribuya a hacer que el mundo sea cada vez mejor. Profundamente emocionado ha recibido esta distinción Manuel Lau, que ha insistido, como han podido escuchar, en la necesidad de promover el emprendimiento con actuaciones que incentiven la puesta en marcha de nuevas ideas y proyectos. Esto es algo que conoce bien la OCAM, que apuesta decididamente por la innovación y también por la actividad investigadora. Precisamente en este campo, Manuel Lau colabora estrechamente con la universidad que preside José Luis Mendoza desde hace varios años. Su relación con la Universidad Católica de Murcia comenzó hace cinco años. Desde entonces, Manuel Lau ha colaborado con la OCAM en materia de actividad investigadora, un vínculo que hoy se ha traducido en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Católica de Murcia. Es un momento muy emocionante, pero especialmente, no solamente para mí, para mi familia, para mis amigos, para la gente que me quiere, para el sector que represento. Y dar las gracias a don José Luis y a la Universidad Católica de la Universidad Católica de Murcia por este acto. Para nosotros se pone una gran alegría, pues él colabora con esta institución, financiando proyectos de investigación en el ámbito de la salud y de la nutrición, durante varios años. Y ahora, pues ha propuesto crear una nueva escuela internacional de emprendimiento empresarial para ayudar a jóvenes estudiantes que finalizando sus carreras puedan crear su propia empresa, todo financiado por él de manera generosa y gratuita. Se trata de una actuación que busca impulsar y promover el desarrollo de ideas innovadoras en todos los ámbitos y sectores. Porque el país lo que necesita son emprendedores. No tenemos muchas vueltas, tampoco hay que ser muy listos para saber esto. Si formamos emprendedores, el país será mucho mejor. Pero hay que formarlos. No solamente a la universidad, salen muy preparados, pero después en la calle, el día a día, para empezar a caminar, ¿qué pasa? Es diferente. Por lo tanto, hay que formar emprendedores. Una vez que salen, que están muy preparados, ayudarles, ayudarles. Solo no pueden hacer mucha cosa. Es el mensaje que ha trasladado el presidente de la Corporación Nortia, que hoy ha recibido la máxima distinción académica que otorga una institución universitaria. En el Templo del Monasterio de los Jerónimos ha sido investido doctor Honoris Causa en un acto académico que, de un modo excepcional, ha contado con la interpretación del cantante pitingo. Además, Manuel Lau ha estado acompañado del claustro docente investigador de la universidad y de una amplia representación del tejido empresarial de nuestro país. Entre las destacadas figuras presentes en el acto, Joaquín Gai de Montelá, vicepresidente de COE, el director de Deutsche Bank, Javier Spurz, Antonio Esencio, propietario del Grupo Zeta o los miembros del equipo directivo de la Corporación Nortia. Desde sus inicios, la institución que preside José Luis Mendoza basa su actividad en el servicio a la sociedad. Son 20 años ya de un proyecto referente educativo que trasciende de la mera actividad académica. El nombre de la UCAM suena con fuerza a nivel nacional, pero también fuera de nuestras fronteras. Tras dos décadas de vida, más de 50.000 alumnos han pasado por sus aulas. La UCAM es ya un proyecto consolidado que apuesta por la excelencia y la calidad en cada una de las actuaciones que impulsa. Hoy día no se entiende la región de Murcia sin la UCAM, que se ha convertido en una marca, en un motor de referencia nacional e internacional en calidad universitaria, en investigación, en innovación tecnológica, en internacionalización en deporte. La UCAM también es sinónimo de recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural. El monasterio de los genónimos todos los conocíais. Era una ruina total, se estaba derrumbando. El de la Universidad Católica de Murcia es un modelo de referencia en nuestro país, pero también a nivel internacional. Su apuesta por la investigación, impulso a la cultura o promoción de los valores del humanismo cristiano a través de la evangelización y la acción social, son sólo algunos de los elementos que sitúan a la UCAM a la cabeza del sistema universitario español. Liderazgo en el que también juega un importante papel su cercanía al tejido empresarial, algo que hoy ha quedado patente con la investidura de Manuel Lau como doctor honoris causa. A quien acogemos con cariño, sincero y afecto, como nuevo miembro del claustro de profesores de la UCAM en el ámbito de la empresa, de la administración y dirección de empresas. Y a quien felicitó de todo corazón por el magnífico discurso desde su experiencia de investidura titulado Emprendimiento e Innovación como motores del desarrollo económico. Habiendo demostrado tener un profundo conocimiento en esos ámbitos, madre mía, qué experiencia de vida. La de la UCAM ha sido una evolución progresiva y ascendente, un recorrido ligado a la ilusión y el esfuerzo de todos sus miembros, no carente de obstáculos. La existencia de la UCAM, 20 años de vida ya, 20 años de milagro de Dios. Fundada hace 20 años, no solamente ha fortalecido la imagen de Murcia como ciudad universitaria, sino que ha transformado radicalmente su entorno, generando un gran crecimiento urbanístico, así como su enriquecimiento a pesar de las muchas dificultades que siempre hemos tenido desde el inicio, que todos sabéis, y que actualmente seguimos teniendo desde los ámbitos distintos de la Administración Pública de Murcia. En definitiva, nadie entiende el trato discriminatorio que estamos recibiendo. En este sentido, la institución católica insiste en que pese a las dificultades y falta de apoyo, seguirá trabajando en favor de su alumnado y de la sociedad. Pues así nos despedimos. Hoy se quedan ahora con los deportes y después el debate con Antonio Semitiel. Nosotros les esperamos de nuevo mañana, a la misma hora, aquí, en Popular Televisión. Gracias por su confianza. Que descansen. Adiós. Adiós.